¿Te preocupas solo por tu salud física? Para estar sano debes fortalecer tu salud mental. Haz ejercicio moderado. Este, aparte de ayudarte físicamente, te ayuda a bajar los niveles de estrés, ira y ansiedad. Duerme bien. Trata de dormir entre 7 u 8 horas. Recárgate de energías para afrontar tu día. Come bien. Evita las grasas, azúcares, bebidas alcohólicas, consumo de sustancias psicoactivas. Esto ayuda a la salud de tu cerebro y, por ende, a tu salud mental. Trabaja en tus relaciones sociales. Visita a tus seres queridos, escucha activamente y comunícate de forma sencilla y respetuosa. Haz actividades de ocio que te hagan feliz. Leer un libro, salir a caminar, escuchar música. Pueden ser actividades que te relajen y te animen. Ponte metas que puedas cumplir a diario. Actividades sencillas que te puedan ayudar en la construcción de tu proyecto de vida. No todo lo encuentras en las redes sociales. Ten contacto con la gente, con la naturaleza. Seguro disfrutarás de momentos maravillosos. En ocasiones se nos presentan situaciones que nos ponen a prueba. Pero debes saber que siempre existe una salida. Busca ayuda de un profesional. En la Subred Sur te podemos brindar acompañamiento psicológico. Trabajemos juntos por tu salud mental. Para estar sano, debes mejorar tus hábitos y cuidar tu salud mental. Alcaldía de Bogotá.